Presentamos Entrevista Asamblevista, está pidiendo usted la lista Que se le despache la lista de las que integran O quienes han sido vacunados ¿Cuál es realmente lo que ocurre ante una situación que parece secreto de Estado? Conocer quienes se han vacunado hasta el momento en nuestro país, doctor Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación Yo he solicitado en reiteradas ocasiones el pedido de información Al ex ministro de Salud que se fue del cargo sin darnos las explicaciones del caso Especialmente de cómo se iban a manejar las vacunas Y por supuesto al actual ministro con el tema de la lista de vacunados Por fuera del personal médico y administrativo de hospitales Que están en la primera línea de batalla Creo que esta decisión de hacer pública la lista Tiene que ir más allá ya de esa obligación legal Que la ha dictaminado un juez Y que además este momento al Ecuador le tiene preocupado Porque hemos escuchado hace pocos minutos El hecho de que han sido vacunados influencers Que no tenían nada que ver con el primer personal de salud Y eso es algo que tiene que explicarse Porque no podemos quitarle la transparencia Al proceso de vacunación que se tiene que dar Luego de la desconfianza que se originó En el mal manejo de los hospitales hace varios meses Entonces tenemos que aportar y el ministro tiene que dar a conocer esa lista Debió haberse creado un comité especial Digo yo para esta política pública de vacunación Y no estar un ente rector que desarrolle este proceso de vacunación Pese a que no hay las vacunas suficientes Y que han venido solamente unas cuantas o pocas En relación a la población ecuatoriana Y ese comité encargarse de saber que De manera transparente Se tiene que desarrollar un proceso de estos Que es tan importante para la salud de los ecuatorianos Sin necesidad de un comité Tranquilamente se pudo haber hecho lo que ha hecho Chile En Chile el proceso de vacunación Ha sido absolutamente transparente La prensa ha podido en todo momento Verificar el número de vacunas que han llegado Los contratos que firmó el Estado chileno en ese entonces En el 2020 para la compra de vacunas Y no han habido los problemas que han existido hoy en Ecuador Y hace poco tiempo también en Argentina Este secretismo, este amiguismo Que le quita la certeza a los ciudadanos De que se están haciendo bien las cosas Por eso con un proceso de transparencia bien hecho Incluso liderado por el propio Ministerio de Salud Tranquilamente las cosas hubieran salido bien Y como le digo No estaría esta tela de duda De si ha existido o no Un cierto favoritismo Por fuera del personal Que en este momento más lo necesita Que es el personal de salud Que todavía no está vacunado en su totalidad Hasta ahora Luego de su petición Para conocer más de esta lista ¿Le han dado respuesta o no asambleista? Bueno Fue presentada hace algunos días Tiene 15 días para pronunciarse el Ministro de Salud Si no esto lamentablemente Incluso podría constituir Como constituyó para el anterior Ministro En una causal De un eventual juicio político Pero más allá de eso Ya existe la orden judicial De entregar esta información Y si el Ministro no lo hace Se expone incluso A tener responsabilidades de índole penal Entonces esto tiene que ya ir más allá De una mera protección No sabemos a qué Sino que es el acceso a la información pública Lo que ha sucedido aquí Parece que sucedió también en Argentina Y ahí el Ministro terminó Fuera de las funciones Entonces Por eso Demos de esta transparencia Esta seguridad a la ciudadanía De que Las vacunas Si se destinaron mal En un principio Se van a destinar Ahora sí bien En las fases que quedan Que tiene que ir Personal médico Luego personal de policía Militares Y por supuesto Profesores Para ir poco a poco También ya En la apertura De clases Y del Estado En general Entonces Eso es lo que espero Que haya una respuesta Ojalá Antes de los 15 días Y si no No hay esa respuesta Lamentablemente Habrá que pensar ya En algún tipo de sanción política Al Ministro Por su falta De entrega de información Resulta increíble Doctor Que Mientras en otros países Se hacen las cosas Como se tiene que hacer Acá en el Ecuador Vamos a cumplir este año De la pandemia prácticamente Y lo único que hubo Es corrupción En la adquisición De todos los insumos Para la pandemia Hubo corrupción En la compra de fundos Para los cadáveres Producto de la pandemia Y todavía Hay una lista Que parece que es Secreto de Estado Para saber Quiénes se vacunaron En nuestro país Con estas primeras dosis Es que ese es el problema Ese es el problema Venimos ya De una crisis Lamentable En el tema sanitario Y esta parte Se pudo haber manejado De otra manera Sé que Ha invitado Incluso A la vacunación A varias personas Que no estaban En el primer nivel De batalla Como los médicos Y muchas de estas personas Han rechazado Han declinado En su invitación En hora buena Todos vamos a ser vacunados En un momento Pero tenemos que respetar Las prioridades Porque si no No habrá apertura De las actividades Y no habrá tampoco La recuperación económica Que todos estamos ya Necesitando Entonces Hay que respetar Los protocolos Si se han cometido errores Hay que buscar también A los responsables Pero continuar En lo que viene Haciendo bien las cosas Van a venir nuevas dosis Van a haber para todos Pero respetemos la prioridad Y por supuesto No caigamos en la corrupción También De invitar a los amigos O a los familiares A vacunarse Cuando hay personas Que lo están necesitando De una manera urgente Como los médicos Y el personal administrativo De hospitales Y centros de salud Doctor Quiero agradecerle Por haber estado con nosotros Que tengan una buena noche Gracias también Gracias Gracias El doctor Esteban Torres Asambleísta Del Movimiento Cambio A propósito De esta solicitud De pedir la lista Para conocer O que el país conozca Quienes se han vacunado Hasta ahora En una lista Que parece ser Un secreto de Estado Una pausa Regresamos enseguida Gracias